Otra cosa, algunos pacientes con coronavirus reportan tener síntomas persistentes, síntomas que duran semanas. Son pacientes que no están lo suficientemente enfermos como para ser hospitalizados, pero los síntomas como fiebre y fatiga continúan hasta por casi dos meses. Para hablar sobre el tema me acompaña la doctora Leilani Irizarry. Doctora, bienvenida. Se reporta el caso de una paciente en Boston y es una de muchas. En este caso, esta paciente de Boston dio positivo al virus hace poco más de siete semanas y hoy en día su prueba dio negativo, pero ella continúa teniendo síntomas como fiebre, fatiga y sudores en medio de la noche, todas las noches. ¿Qué puede estar pasando? Sí, buenas tardes María Celeste. A ciencia cierta no sabemos, pero pensamos que es parte del sistema inmunológico que todavía está en esta respuesta exagerada en contra del coronavirus y está todavía soltando muchos procesos inflamatorios que pueden causar estos síntomas. ¿Qué repercusiones puede tener en la salud del paciente el tener fiebre por tantos días consecutivamente? Estamos hablando de casi dos meses de fiebre diaria. La fiebre es un mecanismo de defensa. Entonces, no daña en realidad los órganos. Sin embargo, sí puede causar una ansiedad extrema en estos pacientes que a su vez hace que su sistema inmunológico no funcione propiamente. Estos pacientes van mucho más a sala de emergencia porque están preocupados de una reactivación. Como médico, a nosotros nos preocupa de que la causa de la fiebre sea otra cosa, como una infección secundaria, otro proceso y no los estemos descubriendo. Claro. Parte del miedo de estos pacientes es que los síntomas nunca desaparezcan, que no puedan volver a la normalidad. ¿Existe esa posibilidad o no? En la mayoría de los pacientes los síntomas van a volver a la normalidad. Hay ciertos síndromes que se han descrito anteriormente, como el síndrome de fatiga crónico, que se ha asociado a otros virus, como el virus de la mononucleosis. También se ha asociado al estrés, que puede hacer que en ciertos pacientes estos síntomas se perpetúen prolongadamente y venga a ser una condición crónica. Son los menos, pero sí se han descrito estos síntomas anteriormente. Gracias doctora por arrojar luz sobre este tema tan interesante y continuamos aprendiendo cada día de este virus. Y gracias a usted que siempre nos ayuda con su información.